Uno de los eventos que más da gemas dentro del juego está de regreso, así que hay que aprovecharlo del 100%. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Wings, y así cada vez que sale este evento, les hago un recordatorio de que jueguen el juego en sí durante toda esta semana, porque vamos a conseguir muy buenas gemas, muy buenas recompensas, básicamente. Primero que nada, el Duelist Kingdom, por sí solo, nada más terminar el evento, todos los puntos que da, son, si no mal recuerdo, 600 gemas, así que es una muy buena cantidad de gemas. Pero aparte también puedes conseguir un poco más de gemas a la hora de enfrentarte a Pegasus. Este te puede soltar gemas de 5, 10 o 15. En las últimas veces, creo que la... bueno, incluso la primera vez creo que había hasta de 20, pero eran muy difíciles que te salieran. Entonces, estas dos son un poco difíciles que salgan, pero aún así pueden salir, y esta sí es más o menos probable que te salgan. Entonces, básicamente estamos buscando siempre que nos salgan los cofres arcoéreas para tener muy buenas recompensas. Ojo, Pegasus creo que luego va a tener otro nivel, así que si quieren, espérense para enfrentar a Pegasus. Si quieren, en los últimos días pueden hacer todos los enfrentamientos a Pegasus. Y lo genial es que a lo último también le puedes poner multiplicador, y no importa que excedas el límite, porque en realidad no hay un límite, te pueden dar todas las recompensas. Entonces, si le picas a Pegasus, le puedes poner un multiplicador. Entonces, sí, si hay otro nivel, espérense un poquito, y luego ya lo hacen, y le pueden poner multiplicador. Creo que hasta por 3 se puede. Vale, entonces ahí tenemos 600 gemas, más unas cuantas extras que le saques a Pegasus. Vale, pero aparte de eso, el mismo evento, por jugarlo cada día, nada más 3 duelitos al día, te dan 50 gemas extras. Por lo tanto, como son 6 días, serían 300 gemas extras. Por lo tanto, el evento en sí te da 900 gemas, sí o sí. Como dijimos, puede ser que Pegasus te dé un poquito más. Y lo genial es que también cada día se spawnea un duelista legendario, el cual también te puede dar un poco de gemas. Básicamente es como si fuera otro duelista. También puedes formar habilidades, cosas así. Y te lo cuentan para tus duelos de evento. Entonces, sí te van a estar dando recompensas. Vale, lo malo es que eso es nada más una vez al día. Para los que digan, ¡Ay, yo nada más quiero pegar contra NPCs! Me aburre ir al PvP. Pues, ni modo. De todas maneras, lo bueno del evento es que lo pueden hacer incluso con un deck suicida. Pero les recomendaría más irse con un deck normal, debido a que sacamos más recompensas. Vale. Entonces, luego aparte de eso, como gemas, nada más para recordarles, siempre tenemos esto, la guía de turista, el bingo. Entonces, aquí podemos sacar otro poco más de gemas. Mínimo, ¿cuáles son las recompensas? Mínimo, estas gemas, que ya con las 900 que teníamos antes, serían 1080. Y esto creo que es lo que siempre da más o menos la semana del evento. Recuerda, esas son las de sí o sí. Todavía faltan las que farmees tú. Vale. Entonces, nos vamos ahora sí a las recomendaciones de lo que es el evento en sí. Primero vamos a ver los detalles que han cambiado. Mejoras en el juego para la revancha contra Pegasus. Si tienes suficientes fichas estelares, tras desafiar a Pegasus, aparecerá un mensaje para dirigirte a una revancha. Yo supondría aquí que es más bien para acelerar el juego, para que no tengas que volverle a picar y bla, bla, sino simplemente te dice otra vez, hey, ¿quieres revancha? ¿Sí o no? Vale, dale. Aunque está un poco raro como lo dice, porque revancha generalmente es cuando pierdes, y luego ya es como que, ok, te puedo dar otra vez tus recompensas. Ni idea. La verdad es que es muy fácil derrotar a Pegasus, entonces no sé cómo le hagan aquí. Vale. Luego tenemos ajustes en las animaciones de la habilidad de adaptación ambiental. Efectivamente, porque antes, cada vez que tenías adaptación ambiental más, se activaba dos veces. Una nada más para avisar que tenías la habilidad, y otra como para sacar la carta, después del robo de cartas. Entonces, se veía un poco raro, y era muy lento. Especialmente si también, aparte, tenías otra habilidad. Entonces sí, esto nada más es para agilizar, y luego se han actualizado la lista de cartas. Lo raro es que, varias de estas cartas estuvieron la primera vez, y luego la segunda vez las quitaron, por unas mejorcitas, y ahora las volvieron a poner, que son el de oscuridad. Ya sabemos que, casi nunca se va a usar, no nada más porque la carta no es tan wow, digo, recupera una carta, dependiendo del deck, podría ser útil. Pero aparte, porque muchos usan oscuridad, entonces, desgraciadamente, nunca van a tener la potenciada al máximo. Luego, el otro que ha regresado, es el de yermo, el de viento. Y pues sí, la verdad es que, esa carta ya la tenemos incluso dentro del juego, y no hace nada. Pero bueno, las demás cartas son un poco más interesantes. Como les dije, yo creo que aquí se les olvidó cambiar estas dos, y simplemente agarraron las primeras que tenían desde antes. Pero bueno, primero nos vamos a la carta de luz, caja de amigos. Con la carta destruida, y mandada al cementerio, sacas de modo especial desde el deck, dos monstruos normales, con nombres diferentes, cuyo ataque o defensa sea cero. Y tienen que estar en posición de defensa boca abajo, así que, no siento que ayuden mucho. Siento que la carta que estaba antes, el campo de hadas, creo que era, la que usa Alexis, pues, era mucho mejor. Pero bueno, esta también ya está dentro del juego, también es una carta UR que no se usa casi. Nos vamos a otras cartas que están dentro del juego ya, como lo son Tenki. Muy buena carta, de hecho, supondré yo que muchos, aunque no jueguen fuego, van a ir por esta, simplemente porque, oye, pues si me la están regalando, cuando esté en el máximo, pues por supuesto que voy a ir por esta. Digo, si ya estoy usando los guerreros bestias, no importa que no sean de fuego, pues vale, me está regalando un buscador. Y eso es muy importante, esa es la primera sugerencia. Ey, aunque no tengas el bufeo por esta cosa, puedes aprovecharte de las cartas. Nada más recuerden, únicamente dan las cartas cuando está el adaptación ambiental más. Eso quiere decir cuando están en 600. Déjenme ponerlas por aquí. Ejemplo, aquí te dice IxSkill, solamente estos que digan IxSkill y que digan más 600 son los que te van a dar la carta. Si no dice eso, no te van a dar la carta. Vale, y esto va a ir cambiando todos los días. El deck, bueno, el atributo que menos se use es el que luego va a tener más. Y el atributo que más se use es el que va a tener menos. Casi siempre oscuridad es el que tiene menos si al caso sube a 300. Por eso es que siempre digo que oscuridad es el que casi no y luego le sigue el luz. Es muy poco probable que sí lo veamos con 600. Pero bueno, sigamos con las cartas. Déjenme poner por aquí. Entonces nos vamos ahora a bosque. Igual lo mismo, si quieres usar el conejo pero no quieres usar el bufeo de la habilidad, no hay problema. De hecho estoy seguro que muchos decks de péndulos metalfos van a estar usando esto nada más para poder agarrar a este. De hecho es posible que metalfos ahorita esté muy bien porque ah, cuando esté fuego agarro el volcán, no uso tenki simplemente porque no soy guerrero bestia y cuando esté tierra agarro el de bosque para tener un conejo gratis. Y listo, siempre tengo algo extra muy bueno. Luego tenemos el de barrera de hielo, el de agua. Esto es la primera vez que sale esta carta y es muy buena. El primer efecto no está tan wow, simplemente es cuando declara un ataque, el monstruo del adversario se pasa a cero ataque, niega sus efectos y no puede cambiar de posición. Dices, oh, eso está muy bueno porque dices que no está tan wow. Bueno, porque tienes que esperar hasta que ataque. Entonces ya para ese entonces pues ya habrá activado y no nada más eso. Si tú estás usando la habilidad tu oponente sabe muy bien que tienes esta carta. Sabe al 100% que tienes esta carta. Entonces, oye, tengo que o deshacerme primero de ella o pues evito atacar por lo pronto. Entonces pueden jugar alrededor de ella, eso es lo malo. Pero el segundo efecto puede ser lo mejor. Puedes cerrar esta carta en tu cementerio, manda al cementerio un monstruo de agua de nivel 5 o mayor en tu deck y después puedes añadir a tu mano un monstruo de agua en tu cementerio. Ojo, no dice que no pueda ser el mismo así que incluso puedes agarrar al mismo. Y además hasta el final de tu próximo turno después de que se resuelva este efecto no puedes invocar monstruos de modo especial excepto de agua. Entonces si todo tu deck es de agua esa carta será muy muy buena. Solo puedo usar este efecto de barrera de hielo una vez por turno. Entonces sí, cualquier deck de agua se puede beneficiar muy bien de esta cartita. Y con eso nos pasamos a mis recomendaciones de decks. Obviamente primero me iré por los decks más poderosos y luego pues algunos otros decks que sí podrían usar más o menos las cartas. Primero, Luz. Desgraciadamente no se me ocurre ningún deck que pueda usar bien estas cartas. Digo, la verdad es que cualquier deck que tenga péndulos y que pueda usar de los monstruos. Pero en sí creo que el conejo va a ser mejor en todo caso. Así que pues no, por la carta no está tan guau. Y decks de luz según yo por el momento no hay tantos. Creo que el único decente es Melodius, las Melodiosas. Luego nos pasamos al de Oscuridad. Igual, Erupción Oscura no hay algún deck que pueda usar muy bien de esta carta. Entonces, hay varios decks que sí son muy buenos. Por ejemplo, los Phantom Knights todos son de Oscuridad. Es actualmente uno de los mejores decks. Y también tenemos otro deck que está actualmente posicionándose muy bien que es el DDD. Realmente ahorita están viendo en pantalla los ejemplos de decks pero si quieren ver algunos duelitos igual les dejo en la descripción los videos de cada uno de esos decks para que vean cómo se mueven. Y bueno, si quieren algún ejemplo free to play de Oscuridad yo creo que Luna Luz tal vez sea lo mejor. Ahora nos pasamos a el de agua. Creo que aquí el único bueno es Water Exit pero igual debido a estas cartas tal vez podrían aprovecharse de los buenos rituales necros. Puede que sea el mejor deck para aprovechar esta carta. Y luego nos pasamos a Fuego como dije con Tenki pueden aprovechar cualquier deck que sea Guerrero o Bestia pero de Fuego en sí el mejor actualmente es Metalfos. Deck free to play yo creo que sería Quimeras pero para poder aprovechar las dos cosas que sea Fuego y que sea Guerrero o Bestia yo creo que Konami te está diciendo sí o sí usa Reyes de Fuego. Luego nos pasamos a Tierra aquí de nuevo vuelvo a mencionar a Gandora porque creo que es de los mejorcitos que tienen varios tierras pero igual si quieren una versión free to play dex bot creo que será lo mejor. Como dije también pueden aprovechar el conejito para otros decks péndulos. Y por último Yermo el único que se me ocurre es Harpies digo creo que ningún deck va a aprovechar tanto esta cosa así que da igual que degusen Harpies es free to play Harpies es decente entonces si Harpies es el único que puedo recomendar aquí. Y listo esas son todas mis recomendaciones como dije recomendación número uno es jueguen toda esta semana Ah me hizo falta el deck suicida por si alguien no quiere jugar al evento aquí está en pantalla simplemente es perder rápido y listo te agarras tus 50 gemas del día para Pegasus si péguenle bien porque él si les puede dar muy buenas recompensas vale espero les sirvan todos estos consejos y fue así no olviden dejarle su buen like y también no olviden compartirlo con sus amigos para recordarles que tienen que aprovechar toda esta semana puede parecer todo muchas gracias por verlo nos vemos a la próxima bye bye chau